Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre pausas activas visuales. Recuerda tener en cuenta estos consejos para el trabajo en tu casa y en tu oficina. Recuerda también que con estas actividades vamos a disminuir la fatiga visual u ocular resultante de la exposición a pantallas o a equipos de cómputo. Vamos a empezar con el número 1. Debes realizar una pausa activa visual por cada hora que estés frente a tu equipo de cómputo o frente a tu pantalla. Número 2. Debes mantener una distancia prudente entre la pantalla y tu distancia visual para lo cual debes extender tus manos y verificar que la pantalla quede a lo largo de tus miembros superiores. Número 3. Vamos a manejar el brillo máximo de la pantalla al 80% de la capacidad que te dé tu equipo de cómputo. Número 4. Vamos a parpadear. Lo vamos a hacer en 3 fases. La primera fase incluye parpadear muy rápido por 10 veces. Vamos a hacer un parpadeo muy rápido. En la segunda fase vamos a parpadear más lento igual por 10 veces. Voy a contar. Cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro y lo hago por 10 veces. La tercera incluye cerrar mis ojos totalmente sin apretar, solo parpadear y durar 10 segundos en esta posición. Y los vuelvo a abrir de nuevo. Para el número 5 te voy a mirar en diferentes direcciones. Aprovechando que estamos en trabajo en casa, podemos acercarnos a la ventana y mirar el lugar más lejos, además de visualizar el paisaje. Número 6. Voy a hacer seguimiento visual. Para esto voy a incluir dos fases. En la primera voy a utilizar un objeto de fácil acceso, puede ser un esfero, con mi cabeza en movimiento. Voy a rotarla hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado y hacia el otro lado sin perder de vista la punta de mi objeto. Y para la segunda fase, debo mirar en diferentes direcciones, haciendo seguimiento a la punta de mi esfero, pero ahora el que se va a mover es mi objeto o mi esfero. Entonces lo voy a llevar arriba, abajo, al lado y al lado, realizando seguimiento visual a este objeto. Y por último, recuerda siempre consultar con tu optómetra al menos una vez por año, verificando que necesites ayuda visual y que tus ojos estén en perfecto estado. Recuerda practicar estos tips en tu cotidianidad. Gracias por ver el video.